Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter Ciudad de México, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, liberó la banda de 600 MHz que podrá utilizarse para que las empresas ofrezcan telefonía e internet móviles. Más de 200 canales de televisión, que operaban en diferentes ciudades del país en la banda de 600 MHz, fueron reubicados mediante diversas resoluciones aprobadas por el Pleno desde 2015, explicó el regulador en un comunicado. México se convierte en el primer país del mundo en lograr el proceso de reordenamiento y liberación de este espectro. Música Para tecnologías de quinta generación, el reordenamiento de la banda de 600 MHz abre la posibilidad de que se obtenga un segundo dividendo digital en el país lo que, a su vez, permitirá la explotación de aplicaciones de telecomunicaciones móviles internacionales, IMT, por sus siglas en inglés, para el servicio de banda ancha móvil a través de tecnologías de quinta generación, conocidas comúnmente como 5G, detalló el instituto. Música La última reasignación se dio a un concesionario que operaba dos estaciones en canales por arriba del 37, específicamente, en los rangos 638 a 644 MHz y 644 a 650 MHz, por lo que el proceso para la liberación de la banda de 600 MHz requería que ambos canales estuvieran en frecuencias por debajo de este canal. Música El Universal, GMA 10 de octubre de 18, DAW Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Música 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 Música